¿Verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más sobre algunos agentes que causan esta inmunidad. Que resultan en señales que van a dar inicio a la cascada de inflamación y eso va a dar origen a las artralgias. Y se van a elevar distintos marcadores, uno de ellos siendo el principal los anticuerpos de péptido citulinado, entre otros. Y esto nos va a dar como origen al cuadro clínico. Y claro, como es un cuadro de inflamación sistémica, obviamente vamos a tener, va a haber manifestaciones clínicas a nivel sistémico, no nada más en articulaciones. Es por eso que tiene manifestaciones extraticulares. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. Y bueno, la patogenia la vamos a desglosar en unas tres o cuatro partecitas que es de lo que consiste, por lo mismo que tiene varios factores. Entonces, pues bueno, en cuanto a los factores genéticos, se ha relacionado el grado de consanguinidad. Y es por eso que se le ha salido el factor genético, por el grado de, bueno, que se tiene de riesgo en cuanto a padecerla respecto a la consanguinidad. Es decir, que entre manos esa prevalencia aumenta a 4.6% y hasta 15% para gemelos monocigóticos. Como pueden ver, si dos personas tienen un genoma parecido, pues si a una persona le da esa enfermedad, pues es muy probable que la otra también. Es por eso su base genética. Se ha descrito que el riesgo para los hijos de pacientes con artritis reumatoide es menor que la observada entre los hermanos. Y se cree que sea por el factor protector que la pareja de, pues sí, la contraparte del padre o madre en cuestión, aporta la mitad del otro, la mitad del contenido genético. Es decir, el otro plotipo y esto tiene un factor de protección para el hijo. Y su heredabilidad se estima entre un 40 y 65% para artritis reumatoide de cero positiva. Y este disminuye a un 20% para la cero negativa. Entre los factores ambientales que se han asociado a esta enfermedad son el tabaquismo. Porque el tabaquismo, aparte de inducir estrés oxidativo, se ha asociado a una mayor citrulinación de los péptidos. Que ahorita va a comentar, en un momento. El bajo nivel socioeconómico, esto no sé exactamente por qué. Y el microbioma, que es una parte de la ciencia que se ha estado desarrollando más últimamente. Que tiene que ver con cómo la flora microbiana influye en nuestro organismo. Y esto, sobre todo, con la cuestión inmunológica. Con respecto al bajo nivel socioeconómico, ay, perdón, con respecto al bajo nivel socioeconómico, los factores asociados son varios. En parte tiene que ver la cuestión sociocultural. Y en otra parte tiene que ver los agentes a los que están expuestos. Gente de mayor nivel socioeconómico tiene mayor exposición a varios agentes. Normalmente, una persona de nivel medio, generalmente, los que estamos en ciudad. Tenemos pavimentación, agua potable. Generalmente, está filtrada en la mayoría de agentes, por ejemplo, metales pesados. Tenemos servicio de luz, ¿verdad? Generalmente, no hay asignamiento. Por lo tanto, agentes que pueden agregarse el asignamiento, como roedores, artrópodos, generalmente no se ven. El nivel socioeconómico también, pues nosotros sabemos que ciertos alimentos hacen daño, pero nivel socioeconómico bajo, pues lamentablemente, pongamos el ejemplo de albañil. La dieta del albañil es tortilla freída y refresco. Honestamente, es algo así como que cuando tienen una jornada pesada, con 30 pesos la arman. Eso es, por ejemplo, un ejemplo. Así que el consumo de ciertas sustancias o productos que son accesibles para ellos y lo ingieren por la vía oral también, también tiene que ver con cuestión de la higiene. La microbiota también, en ese aspecto, también interfiere en el factor socioeconómico. Como les mencioné, hay ciertas bacterias de la cavidad oral principalmente, pero también de la flora intestinal que ya se están asociando al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, en ese aspecto tiene que ver el nivel socioeconómico. Es más complejo. Continúa, Doc. Es que siempre se congela un poquito. ¿Se cambia la diapositiva? Ok. Ok. Entonces, en cuanto a la HLA y la hipótesis del epítopo compartido, pues bueno, se ha visto que el factor de riesgo más importante para la artritis reumatoide se ubica en el cromosoma 6, que es donde se ubica la región de la HLA. Y se ha visto que hay subtipos, que en este caso son los epítopos funcionales, como el HLA de R1 y el HLA de R4, que se ubican, como pueden ver, en esa región. ¿Verdad? Que viene siendo el HLA de clase 2. Es decir, el que interviene en la presentación de antígenos por parte de las células presentadoras de antígeno. Y bueno, se ha visto que estos subtipos comparten secuencias de aminoácidos en la cadena HLA de Rb1. Y este es el que se ha asociado más a la enfermedad, pues el que confiere mayor riesgo. Y bueno, el epítopo compartido en este caso es responsable del 50% de la susceptibilidad genética. Y aparentemente la asociación entre la variante del epítopo compartido y el antitirrometeo existe solo para pacientes positivos a los anticuerpos... Antitérptidos cínticos citrinados. Citrinados, sí. Que está en inglés, ¿verdad? Sí. Sí, por eso no lo reconocí, gracias. Entonces, ¿por qué el tabaquismo se asociaba a esto? Esto, pues sí, por una parte porque aumenta la citrullinización mediada por la enzima peptidil arginal de iminasa o desaminasa. Y pues bueno, también porque se ha demostrado que tiene un efecto oxidativo, es decir, causa estrés oxidativo. Y por lo tanto, pues esto lleva a la activación de mediadores inflamatorios, que son parte de la patogénesis de la enfermedad, sobre todo en las articulaciones también. Y se ha vinculado a mayor frecuencia y cantidades más elevadas de factor reumatoide y de los anticuerpos antipeptido citrullinado, así como mayor frecuencia de derosiones articulares. Y pues también de manifestaciones extraculares. Aquí como pueden ver, bueno, este esquema es... es nada más para ver qué pasa con... con... con esta parte de la citrullinización. Ahí se puede ver que la enzima peptidil arginasa desaminasa puede citrullinizar o cambia un radical ahí en el residuo de arginina, convirtiéndolo a citrullina. Y el tabaco, pues, ejerce al parecer una acción que favorece esta reacción química y por el estrés oxidativo que causa. Y, bueno, lo de... lo de la bacteria que viene y pecingivalis tiene que ver con esto, pero en cuanto a otro aspecto que viene siendo la microbiota y la susceptibilidad asociada a los microorganismos, que se ha visto que hay una asociación estadística, curiosamente, entre la artritis reumatoide y la enfermedad periodontal. Entonces, pues, qué curioso, ¿verdad? Y, bueno, se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide tienen anticuerpos elevados contra pecingivalis en el suero y líquido sinovial. Y, curiosamente, esta bacteria es la única conocida capaz de producir esa misma enzima que produce la citrullinación, ¿verdad? de los residuos de arginina. Y, bueno, otra teoría que propone... Bueno, otra teoría que tiene que ver con la microbiota, pues, propone la dysbiosis gastrointestinal de Probotella copri. Es decir, que los pacientes con artritis reumatoide tienen una... pues, sí, tienen una preponderancia en la flora de otras bacterias, como Probotella copri. Y, bueno, también se han sugerido otros agentes de excesos, como Proteus mirabilis, E. coli, Virutefstenbauer. Y otros desencadenantes mediante mimetismo molecular. Entonces, pues, bueno, por una parte, eso que viene siendo de la alfanolasa es porque se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide pues, presentan también títulos de anticuerpos contra la alfanolasa. Y se ha visto que esa alfanolasa es la alfanolasa de esa bacteria. Entonces, así es como se demuestra, pues, que hay una asociación entre esta bacteria y la artritis reumatoide. ¿Verdad? Aparte de que produce también esta misma enzima. Y, bueno, aquí... en cuanto al... Bueno, aquí, bueno, se me muestra un esquema nomás para representar qué es lo que pasa con la articulación y el proceso inflamatorio. Como pueden ver, tenemos en la izquierda una articulación normal que tiene, pues, su cápsula extraarticular, tiene su membrana sinovial y su líquido sinovial. Pero, en la imagen derecha vemos que esa cavidad con líquido sinovial se torna a un tejido conocido como panus, que básicamente es estimulado por la inflamación y la proliferación del tejido sinovial, de la membrana sinovial, por los fibrolastos activados y por, y por, básicamente, infiltración inflamatoria de otras células. Y, bueno, esto a su paso va generando un daño al cartílago y al hueso subcondral. Para explicar un poquito más detalladamente esto, lo que pasa es, es básicamente así. Habíamos visto lo de los anticuerpos antipeptido citulinado, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando básicamente se hace una sensibilización a los antígenos que habíamos visto anteriormente, se producen estos anticuerpos y como vimos, esos anticuerpos que están libres en el suero, pues básicamente terminan pues filtrándose a tejidos, a lechos tisulares que tienen una mayor facilidad de filtración. Es decir, por ejemplo, como los capilares fenestrados, es por eso que las enfermedades que cursan con anticuerpos o inmunocomplejos afectan principalmente, por ejemplo, al riñón y a las articulaciones. Entonces, si estos anticuerpos se depositan en las articulaciones, producen inmunocomplejos y desencadenan pues toda una cascada inflamatoria. Ahí se puede ver cómo el anticuerpo bueno, se deposita y luego se puede ver que pues ahí hay una liberación de factores inflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa, interlocinas como la 1, la 4, la 17 e interferon gamma que van a van a básicamente estimular a que se haga un ciclo vicioso, ¿no? Inflamación, una retroalimentación positiva y esto va a afectar pues metabóricamente al condorcito a la bueno, favoreciendo pues el catabolismo de la matriz cartilaginosa, la activación de metaloproteinazas de matriz que pues básicamente van a afectar el tejido carticular y en contra los ciborrolastos que se ven ahí en color amarillo favorecen su proliferación, su activación, su proliferación y esto tiene que ver con la formación del panus o ese tejido inflamatorio que vimos anteriormente que va invadiendo poco a poco la cavidad articular y bueno, sigamos con formas clínicas y dejo de compartir yo para que compartas Gaby Sí, sí, por favor Ok Del esquema que puso ahorita el doctor en lo que cambió en diapositiva quiero que analicen muy bien las citocinas que se pueden observar durante el proceso activo del artritis reumatoide Esta es la fase inicial que es cuando está el proceso activo o sea que tenemos inflamación demostrable en mediciones que se hacen principalmente lo que es interleucina 1, interleucina 4, interferón y factor de necrosis tumoral resultan ser de las más altas en estos pacientes por eso ya se han creado medicamentos específicos contra estas citocinas con el objetivo de disminuir la activación celular específicamente de osteoclastos fibroblastos y los linfocitos T de hecho el objetivo es evitar la progresión de la enfermedad en cierta medida han resultado útiles les digo no todos los medicamentos sirven con todos los pacientes porque los factores pivotes no se logran controlar pero una vez se controla la inflamación varios pacientes llegan a llegar a la remisión en cuestión de un par de meses otros no dado que persisten todavía con síntomas requieren tratamientos más complejos continuador este si me escucho bien verdad y si se se puede ok bueno vamos a seguir con las formas clínicas y después con las manifestaciones extraticulares en sí pues vamos a ver como también un poquito del diagnóstico que se basa en criterios clínicos y criterios de laboratorio e imágenes en cuanto al cuadro clínico es un la artritis reumatoide entra como un caso de poliartritis inflamatoria simétrica bilateral esto es muy importante que afecta pues a las articulaciones pequeñas y grandes extremidades superiores e inferiores pero respeta el esqueleto axial puede afectar cualquier articulación sinovial y puede ser es crónica poliartritis crónica simétrica y es aditiva porque comienza primero puede ser monoarticular lo va a afectar más articulaciones hasta que al final termina en su cuadro clínico de poliartritis entonces estas son las características principales en cuanto a las manifestaciones clínicas vamos a tener que la principal va a ser los que se dan por la inflamación articular como el aumento de volumen incremento de temperatura local hiperemia y pues con esto vamos a encontrar una limitación del movimiento a causa de que está afectada la cápsula sinovial pues aquí como sabemos hay mayor inervación entonces esto va a llevar a un aumento del dolor por la distensión o el estiramiento entonces vamos a tener que este tipo de dolor va a ser un dolor inflamatorio de predominio matutino persistente o que incrementa con el reposo la rigidez articular matutina va a ser mayor a una hora a diferencia de la osteartritis como veíamos en la clase anterior y este pues va a mejorar con el movimiento cuando ya se hace un dolor crónico o se pierde este patrón no hay horario de predominio se agrava con el movimiento al contrario de al inicio que mejora con el movimiento y pues también vamos a encontrar deformidad debido a que para aliviar el dolor muchas veces los pacientes van a mantener la articulación en semiflexión y van a evitar el movimiento que les causa dolor a veces y vamos a tener que esto nos va a llevar a deformidades y también al momento de que nosotros realizamos palpación de esa articulación aparte del dolor que vamos a encontrar también vamos a apreciar hipersensibilidad dentro de las sí perdón aquí hay bien determinante que hay una diferencia en la exploración entre el paciente con artritis reumatoide de reciente diagnóstico y el paciente de artritis reumatoide con varios años de evolución el paciente con artritis reumatoide de varios años evolución pudiésemos decir que presenta una enfermedad que pareciera como una osteoartritis muy avanzada dado que el proceso inflamatorio va a generar esta deformidad o sea va a generar desgaste y este tipo de desgaste es lo que va a ocasionar el dolor en estos casos los tratamientos son más similares a la a la osteoartritis a base de analgésicos a base de rehabilitación o a base de cirugías sin embargo en la fase aguda el proceso es pura puramente inflamatorio aquí en este en este momento de la evolución de la enfermedad no existe deformidad grave sino más bien la poca deformidad que existe por aumento del volumen por la sinovitis de que existe la inflamación de esta membrana sinovial y aumento del líquido en cada en cada una de las articulaciones ahí el patrón es el que vimos de rigidez matutina mayor de una hora dolor peor con el reposo mejora con el movimiento por este mismo motivo al principio entonces la enfermedad es un dolor inflamatorio posterior es un dolor por secuelas por desgaste ok esa es la gran diferencia para no confundirlo continúa doctora si muy bien entonces las articulaciones como decía pues inician con primero con pequeñas articulaciones y monarticular y lo ya va pasando a poliarticular las principalmente afectadas son las de los dedos las interpalangicas las metacarpofalangicas y luego ya después pasa la muñeca y también lo que sigue de afectarse pues ya es tobillo y las articulaciones distales del pie y ya pues raramente afectan rodillas cadera cuello y mandíbula y otros pero también se ven afectadas pero principalmente empiezan manos y pies entonces ya pues como decíamos ya bien decía el doctor el inicio es pues las manifestaciones por meramente la inflamación y ya más adelante son de la inflamación pero más que nada relacionadas con las secuelas que ya tienen la estructural y la deformidad y pues esto nos va a llevar a una reducción progresiva de la capacidad funcional porque como vemos aquí en las imágenes hay una deformidad pues bastante notable ya sea en dedos o en restriculaciones principalmente en las manos tenemos como principales deformaciones las más características son las de la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalangicas también tenemos lo que es los dedos en cuello de cisne la deformidad en ojal del pulgar aquí tenemos otras imágenes este es en ojal aquí es el dedo de cisne y también tenemos el dedo en martillo también tenemos que podemos encontrar alux valgus y también pues un genovaro en las rodillas en cuanto a bueno regresamos un segundito de las rodillas este es genovalgo no mal me equivoco y segundo nada más agregando la desviación cubital de las manos es muy característica de las artropateas inflamatorias se ve más en lupus pero también se ve bastante en artritis reumatoide recibe el nombre de artropatea de yacou curiosamente y nada más como agregado lo demás estuvo bien adelante ok ok en cuanto a los diagnósticos el diagnóstico de laboratorio pues no hay una prueba específica que nos dé el diagnóstico sin embargo pues nos podemos apoyar de ciertos exámenes como son el factor reumatoide los anticuerpos anti-CCP y anti-ACPA y los reactantes es el mismo ah perdón sí y es nada más que está en inglés el primero es español antipéptido cíclico citrulinado ok ajá y los reactantes de de aguda pues estos laboratorios se van a al inicio se van a pedir pues más que nada no para confirmar sino también para descartar otras patologías asociadas o que sean causantes además pues nos va a ayudar a evaluar la función bueno el estado general del paciente y pues ahí basarnos en el tratamiento que le vamos a dar entonces el factor reumatoide nos va a ayudar a confirmar ese diagnóstico sin embargo que sea negativo pues no va a excluir un diagnóstico de artritis reumatoide de la serología que es esta parte del perdón doctora de la artritis reumatoide resulta un poquito contradictorio en algunos casos porque el hecho de que tengas un factor reumatoide positivo ni siquiera significa que tengas la enfermedad el que esté positivo tampoco te asegura requieres una clínica bien específica actualmente los criterios que se usan para diagnóstico de artritis reumatoide se promulgaron en el 2010 estos criterios lo que buscan es dar un diagnóstico de una enfermedad temprana sin embargo para el 92-97 me parece los criterios anteriores del American College of Rheumatoide o la ACR contemplaban unos criterios muy específicos que eran muy 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 fidedignos y diagnósticos el problema es de que contemplaba cambios radiográficos asociados a la artritis reumatoide y los cambios radiográficos se podían dar en algunos casos de tres meses a un año después de empezar la enfermedad o sea ese tiempo el paciente tenía que esperar para un diagnóstico y muchas veces ese también era motivo para que el tratamiento más específico se iniciara como se ha visto que la artritis reumatoide es una enfermedad que le va mejor cuando se inicia un tratamiento temprano rápido y efectivo de hecho tiene un nombre que es el tratamiento del treat to target treat to target perdón treat to target target este este tratamiento muy específico que busca específicamente irse contra los marcadores inflamatorios directamente se ha visto que de manera más temprana les va mejor el paciente entonces lo que se busca aquí es detectar las artritis tempranas cuando no están bien diferenciadas y tratar de de estas artritis tempranas buscar ciertos factores que 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 hagan la predicción hacia evolución de artritis reumatoide vamos a tocar un poquito de artritis temprana en tratamiento para que sepan pero prácticamente la artritis temprana es cuando tienes un proceso de sinovitis aguda de articulaciones pueden ser pequeñas o grandes pero no puedes diferenciar entre una artritis reactiva una artritis séptica una artritis reumatoide una espondiloartropatía como la psoriásica una espondilitis anquilosante todas estas enfermedades se incluyen en este caso o bueno una artritis una artritis erosiva de manos que es una osteoartritis por ejemplo también entra dentro de este tipo de abordaje por lo tanto das el beneficio de la duda al paciente y de acuerdo a los algoritmos de tratamiento empiezas el tratamiento que sea más más adecuado en el caso pues les digo actualmente entonces estos si entran entre los algoritmos diagnósticos sin embargo su interpretación requiere análisis un factor reumatoide pedido al azar de manera espontánea en un paciente o con un cuadro de dolor articular no inflamatorio no significa que tenga artritis reumatoide requiere indagar más aproximadamente si no me equivoco el 5% de la población mundial tendrá factor reumatoide positivo el factor reumatoide es un anticuerpo contra la fracción FC y es más frecuente de lo que piensen los antipéptidos cítricos y trulinados resultan ser muy específicos eso sí es rarísimo verlos en personas asintomáticos y sin artritis reumatoide los antipéptidos cítricos y trulinados sí pueden considerarse en muchos casos diagnósticos pero misma situación en este caso si no están presentes no excluye la enfermedad pero si están presentes sí tienen alta asociación al diagnóstico a diferencia del factor reumatoide que pudiese ser positivo y no tener artritis reumatoide esto también se asocia a sus niveles hay puntos de corte generalmente el factor reumatoide arriba de 50 o 100 unidades bueno dependiendo del punto de corte de laboratorio resulta muy sugestivo normalmente el factor reumatoide positivo se considera arriba de 20 unidades mililitro por ejemplo en los cuantitativos sin embargo pues 20 unidades mililitros que te salga 21 o 22 ya es positivo pero puede ser una cifra insignificante apenas y de los reactantes de fase aguda pues estos no deben estar positivos de manera normal cuando están positivos hay proceso inflamatorio que este puede ser una infección hay que tener cuidado o que el paciente tenga otro problema como por ejemplo un tumor un cáncer que también pueden elevar los factores de fase aguda o sea a fin de cuentas un factor de fase aguda positivo principalmente la proteína C reactiva te dice que algo va mal el paciente pero de manera inespecífica no te dice que es aquí es donde entra la experiencia clínica y la exploración continúa doctora doctor tengo una duda el factor reumatoide dijo que no era específico si se encontraba positivo pero si se encuentra negativo si se excluye la enfermedad no tampoco hay artritis reumatoide cero negativa no te la excluye ok haz de cuenta lo que es el factor reumatoide y los anti-CCP si salen negativos no te la excluyen lamentablemente si salen positivos el anti-CCP es muy sugestivo pero todo se requiere clínica y el factor reumatoide si sale positivo requiere saber qué títulos son y qué clínica tiene el paciente si el paciente viene por dolor articular pero es francamente una osteoartritis o es una artritis séptica porque en la artritis séptica también se le da factor reumatoide pues más bien debes guiar tu diagnóstico por ahí si el paciente tiene una poliartritis inflamatoria simétrica con factor reumatoide positivo esa es la clínica esa es la clínica diagnóstica entonces seguramente es una artritis reumatoide por eso te digo hay algoritmos diagnósticos que te especifican inclusive los criterios actuales del 2010 dan un puntaje al número de articulaciones entre más articulaciones son más factible que es artritis reumatoide y junto con factor reumatoide positivo el diagnóstico es más 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 concluyente más certero te digo todo depende mucho 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 de la asociación de estos con la clínica realmente lo que te va a hacer más diagnóstico es la clínica de hecho puedes diagnosticar artritis reumatoide con estos nuevos criterios sin factor reumatoide y sin anti-CCP si tienes una poliartritis una poliartritis de 5 a 10 articulaciones pequeñas con reactantes de fase aguda positivos casi casi te avienta el puntaje mínimo que son 6 puntos para el diagnóstico ya sería complemento pedir el factor reumatoide y los anti-CCP pero te digo estos criterios a pesar de que aumentan la la posibilidad de dar tratamiento temprano son poco sensibles tienen menor sensibilidad que los criterios antiguos los antiguos criterios que incluían radiografía eran muy específicos el problema es que los cambios radiográficos son tardados no los ves tempranamente la manera de verlos más temprano es por resonancia y de todos modos aparte de que la resonancia por costo-beneficio no es aplicable a todos los pacientes los cambios incluso en la primera resonancia pueden no verse y en una resonancia de uno o dos meses ya podrían observarse entonces por costo-beneficio no resulta útil este estudio para diagnóstico por eso es más encaminada a usar estos criterios del 2010 continuada doctora para que puedas enseñarnos este sí pues de aquí prácticamente lo explicó muchísimo mejor el doctor que yo lo hubiera dicho entonces vamos a avanzar nada más si esto pues sí que quede muy claro ¿verdad? de factor reumatario positivo y anti-CCP positivo en un nuevo paciente pues se acerca más predictivo al 100% eso es bien importante los dos positivos en un paciente con clínica poca casi 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 si dan diagnóstico a veces tienes una sola articulación y tienes dudas y dices ay güey no me suena nada es mono oligoarticular y les pides y te salen los dos positivos es muy sugestivo cuando los dos están juntos ahí sí para que vean el diagnóstico es muy 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 sugestivo eso sí cuando los dos van juntitos de la mano adelante sí entonces otros laboratorios que también podemos encontrar alterados pues serían la presencia de anemia ya sea nomocítica normocrómica o hipocrómica está generalmente asociado pues a las enfermedades inflamatorias enfermedades crónicas también podemos encontrar trombocitosis reactiva aumento de las concentraciones de proteína C reactiva y pues otros los que ya mencionábamos anteriormente y pues también se puede clasificar la artritis reumatoide con anticuerpos negativos y positivos siendo los positivos que se asocian más como al tabaquismo y pues factor y algunos factores de riesgo como el HLA-DRB1 en cuanto a los criterios diagnósticos imaginológicos el principal el principal estudio pues sería la resonancia digo la radiografía perdón pero pues está hace poco útil al comienzo de una enfermedad porque no vamos a encontrar muchas manifestaciones sin embargo pues nos va a ayudar para el diagnóstico y la clasificación de amperitmos avanzada y más que nada en la evaluación del curso de la enfermedad se recomienda realizar una radiografía anual durante los tres primeros años en PA y oblicua sobre todo de manos y pies que son las que se afectan mayormente aquí tenemos por ejemplo unos cambios radiográficos al inicio de la enfermedad si se fijan pues no se ven muchas alteraciones pero ya en una etapa avanzada pues vemos las deformidades el desgaste particular entre otras en la primera imagen si se fijan a nivel de las interfalángicas proximales mano izquierda quinto dedo mano derecha quinto y cuarto dedo pueden ver que se ve una radiolucidez o sea se ve más negrito en el hueso subcondral ese es el metatarso doctora ahí 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 pueden ver que se ve así ya términos vulgares se ve negrito cerca del hueso subcondral ¿verdad? aparte de que se ve una línea de esclerosis aparte y se ve disminución del espacio articular pueden ver que el espacio la línea negra en el medio de la articulación se desvanece se ve ya pegadito el hueso esos son cambios tempranos que se ven en la artritis reumatoide entonces lo que vamos a ver muy comúnmente tempranamente la artritis reumatoide son erosiones que son las manchas negras y vamos a ver aumento de edema de tejidos blandos secundariamente pérdida del espacio articular simétrico ¿ok? eso es lo que vamos a ver de manera más temprana después de eso van a seguir las deformidades articulares principalmente las deformidades son por afección del tejido periarticular o sea de los ligamentos y generan subluxaciones que pues prácticamente esas también se ven clínicamente ¿verdad? que por ejemplo en la segunda imagen de radiografía ya podemos ver la desviación cubital o artropatía de Yakut como yo les mencioné también podemos ver un dedo en gatillo del quinto dedo de la paciente y ya eso y esa es afección periarticular pero eso hasta sin radiografía lo podemos ver el dedo el dedo nojal del primer del primer dedo también aquí se ve en la radiografía aquí la disminución del espacio articular se ve en más articulaciones también se observa un poquito de hipertrofia que eso acuérdense que la hipertrofia del hueso se asocia más a cambio de osteoartritis porque aquí se ve hipertrofia porque pues ya está más avanzada al artritis reumatoide y esto es un signo de daño y de desgaste a fin de cuentas también vemos también se ve bastante inflamación periarticular en esta imagen ya de secuela esta todavía tiene inflamación la señorita y pues nada más es todo lo que veo en estas radiografías metí también este método de evaluación de Char Bander que pues decía que era como el más utilizado si no es que el gold standard creo va a evaluar las soluciones en manos y pies según las número de articulación evalúa 16 áreas y les da un puntaje siendo de máximo de 160 en las manos y 120 en los pies y también pues evalúa la disminución del espacio articular en 15 áreas también de manos y pies no sé si sea importante mencionar esta o es nada más vale la pena para que sepan que existe la verdad ustedes no lo van a usar solo lo usan reumatólogos y deberíamos usarlo los internistas pero la verdad es que comúnmente no lo hacemos sirve para valorar el grado de seguridad de acuerdo a evaluación radiográfica pero como el diagnóstico te digo ya casi no lo hacemos por radiografía sino que nos basamos más en criterios clínicos ha caído en desuso pero si es bastante útil el puntaje te ayuda a saber por lo menos no es diagnóstico te ayuda a saber la severidad de la enfermedad en ese aspecto en ese aspecto resulta por eso bastante bastante útil si quieres pásala te digo más allá de que conozcan que existe no tiene utilidad para ustedes muy bien bueno también se menciona que se puede utilizar el ultrasonido en etapas tempranas que nos vamos a mostrar la sinovitis y pues podemos usar el Doppler pero pues no es tampoco tan usado ya dijimos que nos basamos más en la clínica en cuanto pues a la historia natural sería buena la evolución el ultrasonido déjame decirte doctora que es la moda ahorita o sea ya se usa bastante porque detecta cambios tempranos no como la resonancia para cambios tempranos la mejor es la resonancia pero el ultrasonido resulta ser un dispositivo costo-beneficio muy bueno resulta barato en consulta y ha caído mucho en moda al menos en México los reumatólogos ya lo usan bastantillo en Estados Unidos reumatólogos y internistas aquí pues la verdad nosotros internistas en México no sabemos usar aparatos de ultrasonido por eso no lo hacemos pero ya hay cursos ya se están capacitando probablemente bueno no probablemente se está proponiendo que el ultrasonido es el nuevo estetoscopio o sea realmente está volviendo el estudio de moda porque es muy accesible los equipos ya se han abaratado diciendo abaratados que ya puedes conseguir equipos por 60 mil pesos antes costaban bueno los más grandes cuestan certificados cuestan 250 mil 500 mil pesos sin embargo los equipos portátiles han resultado tener un precio muy accesible y dado que son estudios que se pueden hacer al pie de cama en pacientes críticos como por ejemplo en terapia intensiva se ha vuelto un estudio digamos muy solicitado y ya que se está empezando a utilizar más probablemente en un futuro en 10 tal vez 15 años ya existe una clase específica de ultrasonido en las facultades de medicina pero de momento les digo se está volviendo el estudio de moda continúa doctora bueno esto les mencionaba que era como más que nada la evaluación digo la evolución de los anticuerpos que muchas veces pues van a estar elevados en pacientes asintomáticos de entre 5 y 10 años antes de las manifestaciones clínicas y conforme progresa la enfermedad pues va a aumentar también el número de anticuerpos dos terceras partes de los pacientes van a iniciar con síntomas vagos o un periodo progrómico de semanas a meses y pues los síntomas van a ir manifestándose ya de manera gradual con el 10% de los pacientes pues tienen un inicio más agudo y una aparición más rápida de la poliartritis y aquí pues encontramos manifestaciones más enigradas es como va evolucionando a veces hay antes de las manifestaciones ya encontramos alteraciones pero conforme avanza la enfermedad van aumentando tanto las manifestaciones como los anticuerpos vamos a tener varios tipos de presentación ya sea monocíclico en el 5 a 20% de los pacientes con una sola exaservación y posterior autolimitación es lo que mencionaba el doctor al inicio y el policíclico el 70% representa el 70% que se manifiesta con exaservaciones con inactividad completa o periodos de actividad con mejoría parcial pero pues esto no llega a la revisión y ya progresiva pues en 10% de los pacientes tienen un curso de evolución más avanzado con destrucción articular completa ahora pues ya serían las manifestaciones extra articulares esto está un poquito no lo vamos a acabar hoy son varias pero pues sigue doctora lo que se puede está bien ok está bien bueno ya como sabemos es una enfermedad sistémica no exclusivamente articular entonces vamos a vamos a encontrar afección de órganos y otros sistemas debido pues a la misma inflamación generalmente como mencionábamos la enfermedad empieza con síntomas vagos dos terceras partes van a iniciar con fatiga anorexia o incluso febrícula entonces pues no son muy sugestivos de la enfermedad pero conforme avanzando la enfermedad vamos a encontrar pues ya más manifestaciones extra articulares que vamos a ver más adelante así como algunos síntromes específicos que se asocian a alteraciones de estos aparatos pero junto con artritis reumatoide las primeras que vamos a ver son las manifestaciones pulmonares en muchos casos permanece de maneras clínicas solo como fibrosis que no se va a notar mucho sin embargo pues en otras vamos a encontrar ya una afección pulmonar o pleural siendo la enfermedad pulmonar intersticial la más frecuente otras poco frecuentes son la bronquiolitis obliterativa reacciones tóxicas por el tratamiento o infecciones y pues estas a pesar de que son menos frecuentes pues tienen un mayor impacto en el paciente siempre hay que recordar esto de las reacciones tóxicas doctora por suerte no es tan frecuente pero recuerden lo que les comenté de que desde que inician tratamiento hay que hacer valoración radiográfica anual en todos los pacientes sobre todo cuando están con metotrexate que es el que más asocia a manifestación pulmonar tóxica porque es la única forma de diferenciarlos cuando hay una enfermedad pulmonar intersticial y una una neumonitis por metotrexate la verdad continúa doctora muy bien bueno les decía que la enfermedad pulmonar intersticial es la más común asociada a pacientes con artritis reumatoide y pues su frecuencia aumenta conforme evoluciona la enfermedad muchas veces pues no vamos a ver muchas manifestaciones clínicas pero pues vamos a tener vamos a tener diferentes tipos citológicas formas de presentación imaginología respuesta al tratamiento y curso sin embargo pues dentro de los tipos citológicos tenemos todos estos siendo bueno si encontramos la no específica la intersticial osval litogénica intersticial linfocítica descarmativa o daño al violar difuso aquí los factores de riesgo pues van a ser que una enfermedad más grave que se presente en otras manifestaciones sistémicas aparte de los pulmonares con títulos altos y pues se presenta sobre todo en género masculino de edad avanzada y pues se asocia más al tabacismo los síntomas les decía que no van a ser muy específicos puede parecer cualquier tipo de infección con afección pulmonar presenta tos disnea de esfuerzos destructores en ambas bases y los laboratorios pues tampoco van a ser muy específicos lo único que podríamos notar alterado serían este esta la capacidad vital funcional alterada mayor al 10% y la capacidad ahí se me fue el nombre fíjate que no identifico la abreviatura no sé no te habrás equivocado de letra no si era la capacidad de difusión perdón ok mayor al 15% alterada entonces pues no van a ser muy sugestivos podemos ayudarnos de unos métodos de imagen bueno el primer lavado bronquial violar para descartar otras patologías la biopsia pulmonar no es muy utilizada por ser un método invasivo sin embargo pues la TAC y la radiografía nos van a ayudar siendo la TAC de alta resolución la que nos ayuda a detectar cambios más tempranos y más específicos también se asocia aquí el síndrome de Hammond-Rich que es neumonía y es intersticial aguda en cuanto a la radiografía pues podemos ser normal en inicio pero pues nos va a mostrar algunas alteraciones iniciales como opacidades basales más común el vidrio despulido o opacidades reticulares sonodulares pues pero lo mencionaba que la TAC es la más específica porque muestra los cambios a pesar de que los pacientes sean asintomáticos nos muestra bronchiectasias violamientos de campos pulmonares y también pues las imágenes en panal de abeja que como les decía a veces la única alteración es una fibrosis y pues se manifiesta como este panal de abeja doctora hasta aquí nos quedamos ok bueno si quieres pon la siguiente diapositiva yo la explico ya para acabar este el síndrome de Kaplan no lo confundan con Hammond-Rich Hammond-Rich es neumonitis intersticial más artritis reumatoide Kaplan forzosamente es una neumoconiosis puede cursar similar a una neumonitis intersticial pero deben encontrar el factor de riesgo generalmente lo más asociado es silicosis y es muy común que en Kaplan veamos la presencia de nódulos reumatoideos en los pacientes asociados no es diagnóstico del síndrome el síndrome simplemente es neumoconiosis asociado no neumoconiosis y además artritis reumatoide esa es la gran diferencia entre los dos ok Hammond-Rich y Kaplan siguiente punto ya para acabar porque se me hace importante mencionar lo sé que lo mencionarás después pero ahorita se me hace importante síndrome de Felti ¿cuál es el síndrome de Felti doctora? ah sí es cuando hay espronomegalia artritis reumatoide y neutropenia muy bien neutropenia menor a 200 neutropenia menor a 2000 2000 células por milímetro cúbico ok este síndrome de Felti es la la afección sistémica de artritis reumatoide más frecuente por eso les comento aprendérselo este estas manifestaciones extraarticulares o sistémicas son las que vamos a estar viendo pero Felti por ejemplo es frecuente verla también para que se la aprendan y es una triada esplenomegalia neutropenia y artritis reumatoide ok así se me la se me la acuerden ok con esto acabamos por hoy ya dieron las 10 seguimos el día lunes ya no te faltan muchas manifestaciones extraarticulares eso me da gusto y ya para yo terminar con tratamiento que ya es lo que faltaría si no me equivoco si pues igual te voy a dar lo más resumido posible para ver el resto si como que ya yo la parte de tratamiento sé que la puedo dar en 40 minutos así que tenemos 20 minutos del día lunes para acabar tu parte ok faltarían los criterios eso viene conmigo los criterios diagnósticos y criterios pronósticos ah ok ah bueno no mentira criterios diagnósticos les toca a ustedes verdad iba a dar criterios pronósticos y y medición y escalas de riesgo y escalas de de severidad tienes razón falta falta criterios falta criterios diagnósticos aparte he puesto diagnóstico diferencial pero igual y podemos emitirlo por el tiempo no sé sabes que no si hay que verlo si hay que verlo porque lo importante aquí es saber diferenciar artritis reumatoide de otras artritis y no lo no lo veremos más adelante y veremos las demás artritis si si vamos a verlo a ver cómo nos ajustamos de tiempo ahora sí que a mí me va a tocar ajustar vamos vamos a ir viendo pero se me hace más importante la parte de diferenciación porque es aquí es el punto donde vamos a saber diferenciar osteoartritis artritis reumatoide y las artritis seronegativas que son varias que las veremos en el curso pero diferenciarlas solo en esta parte la vamos a empezar a tocar bueno ahí no las arreglamos pero sí 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 ustedes dan criterios diagnósticos es cierto yo me voy a meter con escalas pronósticas y criterios de severidad que es aparte eso es eso es muy aparte muy bien doctor sí dale pues nos vemos no les quiero quitar tiempo de su otra clase hasta luego salud gracias